Hey mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal, el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. La Copa del Mundo Qatar 2022 sirve como vitrina para los futbolistas de las diferentes selecciones y todo apunta a que el mercado de pases de invierno a inicios del 2023 será muy movido. Precisamente el portal Mirror de Inglaterra reveló que Liverpool salista para dar el primer golpe está cerca de cerrar la contratación de Enzo Fernández. El volante argentino de 21 años venía destacando desde su aparición en River Plate y dio el salto a Europa al fichar por Benfica para la temporada 2022-2023. A pesar de su juventud, el talentoso jugador mostró un gran nivel en la Liga de Portugal, un gol en 13 partidos y la Champions League, dos tantos en nueve cotejos. Sin embargo, pese a sus buenos antecedentes, Enzo comenzó el Mundial entrando desde el banquillo de suplentes aunque no tardó mucho tiempo en ganarse el puesto de titular tras ingresar frente a Arabia Saudita y México, rival contra el cual marcó un golazo Enzo Fernández se convirtió en una pieza inamovible en la Albi Celeste. Ante su destacado desenvolvimiento, el mediocampista fue relacionado con varios clubes y su futuro estaría en el Liverpool. De acuerdo a Mirror, la institución inglesa ya tiene un preacuerdo para fichar al joven deportista pero por ahora no se ha detallado el precio de la transferencia. Y tú carnal, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que Enzo Fernández ha realizado un gran Mundial hasta la fecha? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.